Brindé por ti, pero con un par de filipos olvidarme de ti Y me acuerdo, cuando ando en el asiento de atrás te metí Flow, el adiós, tú mi peor error Dice que estoy con otra, solo es un rumor Hermosa como luna caliente, como el sol Chingando, pues tenes y al cuadro de honor Tu experta en corazones rotos Me cansé de ti, borré todas las fotos Contigo no me gané la loto Si fuera gobernadora, por ti voto Tu experta en corazones rotos Me cansé de ti, borré todas las fotos Contigo no me gané la loto Si fuera gobernadora, por ti voto Tenerte encima de mí, baby, es un infierno Dormido o hasta te pienso Afuera estás ardiendo y yo me salto aquí en invierno Que me llames de más, no me vengas a pelear Tienes que ser pa' comer ni más na' En acá te voy a apuntar, baby, te voy a apuntar Porque todos los temas te los voy a dedicar Tú eres experta en corazones rotos Me cansé de ti, borré todas las fotos Contigo no me gané la loto Si fuera gobernadora, por ti voto Tú eres experta en corazones rotos Me cansé de ti, borré todas las fotos Contigo no me gané la loto Si fuera gobernadora, por ti voto ¿Tienes que volver con los hobbies? Si tengo par de babies en el lobby Tocas de montarse en el automóvil Tú me tenías de hobby Ahora estás detrás de mí, 24 como Kobe Tú eres experta en el amor como ya y con la presión Pa' qué seguir si no hay solución Pero ya en el maquinón, mi angelito como don De contacto, wemo y en el corazón Tienes pal de G falso La borré de mis contactos Se vuelve sucia cuando estamos en el acto No enamorarse fue parte del pacto Tienes pal de G falso La borré de mis contactos Se vuelve sucia cuando estamos en el acto No enamorarse fue parte del pacto Tú eres experta en corazones rotos Me cansé de ti, borré todas las fotos Contigo no me gané la loto Si fuera gobernadora, por ti voto Tú eres experta en corazones rotos Me cansé de ti, borré todas las fotos Contigo no me gané la loto Si fuera gobernadora, por ti voto Oye, la nueva era Hey, Chris, bebé Indica Joynex Y Rodríguez Rodríguez Rúblame Ellos saben Dime ya, ya Y Ariel Dime ya, ya